Ya lo anuncio. La silla es histórica. Si pasa lo que todos queremos, voy a Copenhague. Pero cien por cien. ¡Ole! Me planto ahí como un titán colosal. Oye, oye, que empezamos tú, que empezamos. Me cago en mi puta madre. Mi mapa favorito, chaval. Leche de Pantera y Sola y Sombra. ¿Para qué queremos más? Chicos, segundo mapa 1-0. Mapa de elección de Fnatic. Empezamos DCT, mando favorable. Vamos allá. Imposible que ganemos una de Pipaz, ¿no? Imposible. Yo prefiero perderlas. Yo también. Pero poner coipipas aún así en el chat, chicos. Sí, sí, pero que perdamos. De hecho, vamos a guardar. ¡No! Hay dos colados en cueva. Ah, vale. Bueno, igual sí que hay que guardar. Igual Black, igual tenemos que guardar los Kevlar. Igual Mati es… Yo no sé. ¡Hostia! Pedro, fuera coñas. Eso va a hacer un ace. Pedro, fuera coñas. Uno de nueve. Ya, ya, no. Y se hace un ace, tú. Y se hace un ace. Joder. Si es verdad que es una maldición, también te digo. Que se haga un ace Mati, a mí me recuerda a cuando el día de Navi se enchufó Ima. Ya. O sea, que un jugador en pipa se haga semejante barbaridad anímicamente puede ser duro. Eso digo, sí. Más que nada porque ese jugador, en este caso Mati, como coja la directa, es que es… Realmente, a nivel mecánico y tal, ahora mismo es el mejor jugador de Famatic, eh. O sea, le han fichado simplemente por eso, porque este pavo en Enterprise y tal se deropeaba 40 kills en algunos mapas, eh. ¿Qué tal el juego ahora, Chad? Lo he subido un poquito más. ¿Se escucha bien ahora todo guay? ¿Pero y si metemos la eco, qué? Bueno. A ver. Soñemos, ¿no? Sería mucho sueño, ¿verdad? Soñemos cosas chingonas, ¿no? Ya. O sea, la eco ni de coña. Lo único, bueno, intentaré hacer un poquito de daño, pero… Bueno. 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 De ace tras ace, ¿no? Ace… Ah, bueno, se lo ha quitado Mati. Ay, Mati se lo ha quitado. Cuatro K, ha dicho Mati, a mí no me frenes. Tú. Esto crea conflicto en el equipo. Joder. El QB está rayado. A ver… I guess… Unbelievable. Bueno. Una pipedadita de Mopov y a seguir. La P250 está apagada, chavales. La parte positiva es que… Estamos decente… Estamos decente… Pero no… Siendo tan buenos de terror, nosotros no tenemos la exigencia esa de meter ocho rondas o nueve, ¿sabes? No. Igual con seis o siete nos puede valer. Vamos, va. Olis, acabo de llegar como vamos. Vamos… Para la gente que nos está escuchando en modo radio, que sé que también hay muchos… Vamos 1-0 en el global, 2-0, perdiendo… ¡Qué bien Mopov! ¡Qué bien Mopov! ¡Qué bien Mopov! Y el control de medio que tenemos. Esta ronda me está gustando mucho, ¿eh? No te creo, ¿no? Pero si te has escuchado a recargar, puto loco. Bueno, claro, tenemos control de medio, puedes hacer esta barrasada. Muy bien. Perfecto. ¿Esta qué? Me ha gusteado. ¿Esta bar barrasada? No, no. Barbarrasadas no. Barbarrasadas no. No me gustan. Bueno, igual me gustan este año. ¿Quién sabe? Ilusión locura. Este año sí, este año sí. Porque van a estar acompañadas de aerocidades. Ahí está, ¿es verdad? ¡Oh! ¡Sí! Buen refrag. Hostia, mola mucho… David esté a tope. Sí, eso aparte… Y lo de los refrags, este torneo está siendo algo de libro, ¿eh? Sí. Muy bien David, tío. No, David G, capitán general. David G primero de Écija. ¡Fua! Écija. El primero de Écija. ¿Eh? Es el pueblo de donde él ha nacido, en Écija. ¡La sartén de España, tío! Que tiene un gentilicio curioso, ¿eh? Porque se puede decir exigense, pero el otro es… ¿Lo sabes? Sí, ¿no? O sea… Dilo. ¿Lo digo? Sí. Sí, yo no lo sé. No te voy a hacer la broma, ¿eh? Vale, vale. No sé si es ecijano y me la agarras con la mano, no lo sé. No, es astigitano. Anda. Anda. Eso no lo sabía. ¡Bien, Jazz! Estas son las heel importantes, tío. Coge confianza, va. Muy bien. Entonces Saini sigue siendo racista, ¿no? Bueno, obviamente. O sea… Eso no se va a dar un día para otros. Un día y el día siguiente también, claro. Viernes de racistas. Tremendo. Sí, por el pueblo romano que se llama Astigi. Ah, bueno, claro. Claro, es como Huesca. Huesca es oscense porque en la antigua Roma era osca. Claro. Sí, sí. Bueno, la mayoría de los gentilicios vienen de ahí, ¿no? Sí. El de Calatayud me hace mucha gracia a mí, que es un pueblo de Zaragoza, que es bilbilitano. Bilbilitano, sí. Y el de Lérida, ilerdense, ¿no? Ilerdense. Sí, sí, sí. Y de… ¿cómo era? Ciudad Rodrigo, mirobrigense, ¿no? ¡Hostia! Qué guapo. Hay gentilicios chulos, la verdad. Sí. Elche y los ilicitanos, sí señor. Bueno, hay muchos. Aquí aprendiendo un poquito de… Cultura general, chavales. Sí. Es importante también. Cuidado. Y para cultura esta, David… No. Flaseado, ha sacado la primera kilo. Lo que pasa es que luego… Bueno, pues ellos también juegan, ¿no? Por lo que sea. Por favor, por favor. No, 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 no. Barrabasa de época. A ver, a ver. Estado… ¡Dios! El bomba. ¡Hostias! ¿Qué dices? Renato. ¿Queremos creer? Ay, está flanqueando el calvo. Está flanqueando el calvo. Está flanqueando el calvo. Y es claro, Matis está dejando que juegue el Choco. Normal. Nadie sabe dar la vuelta aquí, ¿no? Ojalá le pegue la primera a esta dodo y pueda reaccionar Jazz, que tiene más vida. Aunque ya está mirando, ¿eh? Tímidamente, pero… No es mala lectura de Tiaguito, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Guau, qué lentos están ahora los de Fnatic también, tío! Pero ¿dónde está la bomba? Matis tiene que hacer eso. Tiene que esperar a que el que mueva fiesta sea Krimf. Pero han perdido el timing y esto nos viene muy bien. De hecho, de hecho, el Stadodo se va a ganarle a espalda a Matis. Muy loco. Se va a ir a chita, Stadodo. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta muchísimo, la verdad. ¿Se lo juega el Lematis también? Bueno, ya está a aguantar ahí. Por timing ya pueden venir por cualquier parte del mapa, la verdad. Ya. ¡No, no, no! ¡Este tío va cargadísimo! ¡Cómo va, Renato! ¡Este tío va cargadísimo, no es coña! ¡Vaya ronda se acaba de hacer este pavo 20 segundos! Bueno, cuidado, uno para dos. Bueno, cuidado. No, esa palabra no me gusta. Es absolutamente imposible. No me gusta esa palabra. Es absolutamente imposible. ¡Vamos! Menos mal, menos puto mal. ¡Absolutamente imposible! ¡Qué cojones! Pedro, te has jugado que literalmente 20 000 personas vayan a tu casa a cuchillarte. ¡No me he jugado nada! ¡No me he jugado nada! ¡Me he cagado que flipas! ¡Me he cagado que flipas, cabrón! ¡Hostias, me he cagado que flipas, cabrón! ¡Es imposible, Sergio! ¡Hostia puta, Pedro, tío! ¡Me la pela! ¡Hostia, me he cagao como un animal! ¡Me la pela! ¡Hostia, menos mal! Y en Krims, además, en Krims. Menos mal. Menos mal. Solo con esto está Dodo. ¡Madre de Dios! ¡Coy, paga un cardiólogo, dice por el chat! ¡Madre de la buena reposo! ¡Bromas aparte! Casi nos ha escapado una semicopra de esta gente, eh. Ibai en el chat diciendo a 11 rondas del mayor. ¡Saludos desde Nicaragua! ¡Hostia! A 11 rondas de 3 millones de dólares. Esto se ha sido tremendo. Lo de que Ibai hoy se bate al KitKat con el dinero del mayor va a ser loco, eh. O sea… Lo de que se vayan frescos en el KitKat Club. Sí, sí. Lo de que pase lo que pase el leg, ¿no? ¡Hostia! Adrián Feitor se va a poner las botas en el KitKat Club hoy. Va a ser increíble. Bueno… Tengo bastante miedo, eh. La verdad. Bueno… ¿Agresiva en rampa, la nuestra? Vale. Es que… O sea, yo no sé cómo los equipos nos esperan ya agresivas de David en rampa 24-7. Porque lo hacemos todos los días. Sí. Todas horas. Uy, 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 Uy. Uy, 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 Uy. No te creo. No te creo. ¿Los molos son de broma o qué, tío? Ah, nueve. Ah, nueve. No tiene piña ya, no. Se pasa el molo y le da igual, tío. O sea… También vaya bala que ha puesto Kevin, de verdad. Se va. Ah… Hay Matis… Hay Matis… No… No, 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 no. ¿Vavi? Bueno, bueno… La segunda, la segunda es la clave, la de Matis. No salgas, no salgas. No salgas, no salgas. No salgas, no salgas. No, Mopoz, a pillar un arma, a ver si puede pillar la M4 de Jazz y a guardar. Ah, muy bien jugada la fanática esta, eh. Muy bien jugada. Sí. Muy bien jugada, pero… Nosotros hemos panicado un poco también, eh. Hasta ahora lo han pillado con la utilidad en la mano. No ha habido refrag para acabar con Matis. Y luego en B… Time out. Con QB y luego en B… Es que hay que pedir pausa. Es que esta ronda ha sido… A la nuestra, no buena de Fanatic, yo creo, la verdad. La verdad. Hostia, time out tempranero de todas formas, eh, en el 3-2. Sí, pero… Pero a mí, por ejemplo, tío, lo que ha pasado antes en el… En el vértigo, el tema de que vayas 11-6, 11-7 y que ya no tenga time outs ningún equipo es como un poco raro, ¿no? O sea, como que se lanzan time outs de manera muy prematura, ¿no? O sea, que no lo veo mal. Muchas veces depende, porque se suele decir lo de que cada coach tiene su método, cada maestrillo tiene su brillo, tal… Ya. Pero muchas veces depende… O sea, las pausas hay que pedirlas también por sensaciones. O sea, si tú realmente crees que tu equipo necesita una pausa… Ya. Psicológicamente o por juego, porque hay veces que ves cosas que dices… Pues habré pedido dos pausas, pero esto sigue sin quedar claro. O de repente el rival también hace ajustes, ¿sabes? Entonces tienes que ir un poco también en función de cómo va la partida. Hay partidas en las que a lo mejor no pides ninguna y otras tienes que pedir las tres en cinco rondas. Ya. Vamos. ¡Ay! ¡Mamá! 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 El monumento a Mopo llega tarde. Yo llevo diciendo tres años, lo voy a seguir diciendo toda mi vida, ¿eh? Es que no… El monumento a Mopo llega muy tarde, chicos. Qué jugador, tío. Qué jugador. Y de las pocas personas que sigo usando la feceta, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, es un tío raro de cojones. Y la P2000. Y la P2000. Te iba a decir eso, justo. Es un tío alternativo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buah! 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 No, Krimp. Krimp, tú. ¡Qué barbaridad! Pues no sale Forcistar Koi. Ya. La verdad, no sale Forcistar Koi. Y eso queda una tremenda mocha, Adam, pero nada. Joder, Krimp, macho. ¿Cómo te resuelve una ronda en una brinda de ojos? Ya, qué putada de ese tres para cinco a uno para tres, ¿eh? Y la verdad es que le ha puesto a Jazz, que es que no le ha dejado ni disparar, ¿eh? Madre. Bueno, a ver si rascargo aquí está Dodo. Económicamente es importante, ¿no? Pero no le van a dejar, yo creo. Para una WP. Sí. Alguna Exit, si les escucha correr, pero a ver para dónde se retiran también. Pueden ir por Cheetah, pueden ir para Zete. A rampa no creo que vayan. La verdad, ojalá, ¿no? Pero… No, van a ir por Cheetah los tres, yo creo. Sí, se están yendo ya. Bueno, Afro… ¡Ay! Vente, 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 vente. Sí, sí que viene. Vente, vente, vente. ¿Le va a limpiar o no? Vente, vente, vente. Hostia, tío. Solo pegan heads, ¿o qué? Son muy listos, son muy listos. Pero si es que a mí que sea lista se me la pela, Sergio. Pero que disparara el pechito, tío. Que disparara el pechito, coño. Ya, ya, ya. Madre mía, vaya… Tres tapas han pegado, Krimf y Afro, tío. Bueno, cuatro. Es que la primera de Afro está de Krimf. Madre mía, otra de Krimf aquí. Joder, qué barbaridad. Pues nada, de Quillo. Bueno, Fuleko. Hijo. ¿Mopo tiene 1500? Madre mía. Hostia, Matisse está muy chufado en este mapa, eh. Bueno, en el anterior también hizo alguna. Acuérdate del transfer aquel en B. Hostia, es verdad. Hostia, eso sí una locura, eh. No, no, no. Eso fue una cosa bárbaro. Lo de que Boddy siga matando, saltando, ya me empieza a tocar la polla, la verdad. Sí. Bueno, eh… Es el CS que nos han dejado, ¿no? Las SMGs, las escopetas, pues a saltar, ¿no? Hacer un poquito de… Un poquito de parkour y un poquito de dinero, tú. Madre mía, Boddy. Así de vida. Yo no me voy a quejar porque a mí me representa mucho. No me voy a quejar. Ya, no, no. Sí, a mí también. Sí, pero… A mí también. Pero… Cuanto menos precisión requiera el juego, mejor para mí. Sí, sí. Más uno, más uno. Yo disparo corriendo, pero claro. Una cosa es lo que pase en nuestro ranking, Sergio. Y otra cosa es lo que pase… Ya, ya. Es así. … el RBRA a un mapa del Major. Es que no me jodas, tú. El sinvergüenza de Boddy. Bueno… Atención a esa frase. Le gusta mucho la ofimática a los de Fnatic. Hicieron el curso de World The Forsaken. Ahí está. Adiós. Adiós. Bien hilada, ¿eh? Bien hilada. Ofimática, tú. Yo tengo otra. Sí, sí, sí. Honestamente, nunca he visto ni jugado CS, pero todo lo que sé es que Fnatic va a quedar 0-5 hoy. Tweet de Saikari LOL ADC Carry de Movistarco hoy en Superliga. Vaya puto guerrero, Saikari. Eh… Saikari… Vaya puto guerrero. Vaya puto guerrero. Desde los Balcanes con amor, ¿no? Saikari era a Selvio, creo, ¿no? Sí. Me parece, no lo sé. Pero qué grande. Basado, basado, basado. Basadísimo, ¿eh? Basadísimo, ¿eh? Tío. Lo de… Es que es un déjà-vu del otro día con Navi, ¿eh? Bueno, se nota que es pick del equipo rival, ¿no? Sí. O sea… Sí, pero que… Al final te está ganando Matis, ¿sabes? Ah… Pfff… Bueno. Es la bomba, ¿eh? ¡Es la bomba, eh! ¡Es la bomba, eh! ¡Oh, dear! ¡Eh, qué bomba tiene bomba! Cuidado. Cuidado. A ver. Y gana metros, qué loco. Este chico está muy loco, ¿eh? Se va a pusher… No. Es Mopov, ¿eh? A ver, esto… ¡Ay, qué pena! A Mopov… A mí me gustaba, a mí me gustaba. Hostia, era un poco más rebasada, ¿no? Un poquito smoke criminal, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. 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 No te lo esperas nunca. O sea, a mí… A mí me parece una play… Esperad el timing. Esperad el timing. O sea, esta es la típica que si le sale… Todos le estamos comiendo la polla. Por eso digo… Me niego, tío. La play es la leche. Estoy de acuerdo. Por eso, chicos, no empecéis a decir qué cojones hace y demás, porque esto lo hace siempre y hay muchas veces que sale bien y también hay veces que sale mal, coño. Pero bueno… Vaco, confianza, es lo que hemos dicho antes, tío. Ojo, 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 ojo. Ojo con mi primo. Te he jugado con tu primo que… ¡Ay! Ha visto un codo, ha visto un hombro, ha visto algo… Un loco. Un loco de malo. No se le va a jugar, no se le va a jugar. ¿A dónde van? Pues han dudado, eh. No, pues se lo han parado. Han dudado, eh. Ya. Bueno, aguardar y ya está. Sí, hay que guardar, hay que guardar. Hay que guardar. ¿Que lo va a intentar? No, no, no. Ah, vale, vale. Si no lo ha intentado… Si no ha intentado proteger el C4, ya no tiene sentido que vaya al retake, ¿no? Bueno. Bueno. Pues ha muerto el vaquero. Ha muerto Udi. A ver, las armas que podemos quitarle, bienvenidas sean, pero vamos, que eso no es un problema para Fanatic. Mira el dinero que tienen, ¿sabes? O sea… Yo he visto cómo va esto cuatro ronditas y me apaño, eh. Ya te digo, lo de Mopoz a mí me parece que está bien. O sea, es su estilo, tiene que ser fiel a su estilo… No, y aparte… A ver, o sea, que es un error, sí, coño. O sea, lo sabemos todos, es un error, sí. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Y sinceramente… Eh… Es que a mí no me parece ni un error, Sergio, la verdad. O sea, a mí me parece que es una decisión… A ver, eso es… Claro, es la de Mopoz, esas típicas de Mopoz, ¿sabes? Claro, pero… Claro, es el tipo… Eso es lo que dice Black, es tipo héroe o villano, ¿sabes? La gran mayoría de las veces, por suerte, es héroe. Pero cuando no, pues claro, pues la gente del chat… ¿Qué hace? Pero que además vas perdiendo 2-4, 2-5, no sé cómo vas. O sea, tienes que empezar a hacer cosas locas, tío. O sea, jugando CS de manual, te están pasando por encima. O haces la puta cabra, o haces el… La jugada sin sentido, o vas a perder. Pues mira esto, eh. Hostia… Bien, Adams. Oye… Oye, como le ha pegado cinco balas de la pel… No lo había visto nadie, ¿no? No, pero es el… Cuidado. Va a pusarse el humo, tú. ¿Qué cojones ha hecho este tío? CS2 con cojones, coño. Ahí está. Bien, está Dodo. Bueno, bueno, vamos a meter el… Vale. Vamos a meter un 5-3, por favor. No, 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 taquelo, taquelo, taquelo. Vamos a meter un 5-3. Dodo está rotando rápido, me gusta. Cuidado, Matisse. ¿A dónde va mi sobrino? Bueno. Pues no lo sé, pero menos mal. La puta troleada que nos ha pegado. Bueno, gracias. Pues mira, muchísimas gracias, Fanatic. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No, 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 le tomo en la mano… Sí. Hay que meter… Hay que meter dos más, eh. Hay que meter dos más, eh. Hay que meterse en el game otra vez, eh. Hay que meterse en el puto game. Sí, sí. Y bueno, hoy Estado se queda entonces, ¿no? Mira esto. Claro. EGS es el spot típico. Se la ha jugado y la se le puta madre. Pero que me quede a mí claro, ¿hoy Estado sí vale para Waystar COI o hoy no vale? Ya, ya. Sí, ya. Es que yo lo pregunto genuinamente, Sergio, que no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dicen los ludópatas? ¿Qué dicen? Como que 3,73. Ludopatía, ludopatía. ¿Qué cojones? Si apostáis una casa os lleváis casi cuatro. Tal y como está el mapa, la verdad. No me extraña, eh. No me extraña las cuotas, la verdad. Pero bueno… Yo de verdad… Vuelvo a decir lo que he dicho antes, tío. Yo tengo la sensación… De verdad, eh. Que… Que, tío… Que Estado, contra un equipo que somos, Pedro, tuyo y Black el Españolito, sería dos bajas… Sí, sí. Pero le pones a Natus Vincere, bueno, o al que sea, un equipo tier ese y se hace 55. ¿Contra quién fue? Es una locura. Contra Herói, creo que fue. Sí, sí. Que pegó un carrazo tremendo, ¿no? O sea… Estaba de acuerdo, tío. Por cierto, por cierto… Un momento. Un momento que quiero decir una cosa simplemente para la gente del chat. Chicos, el patrocinador de apuestas no es nuestro. Es del torneo. O sea, esto es CSGO. No es como Riot. Para la gente que está asombrados a Riot, que no hay nada de apuestas, ni de alcohol, ni nada… Esto es CS. En cualquier momento te anuncian ducados… Anuncian… Drogas… Pero estamos abiertos a… Plan de Adams. Para que lo sepáis simplemente. Bueno, Adams empieza a renacer, me gusta. Me gusta porque estaba… Creo que iba a 1-8 o algo así. Y sacó antes la kill de P250. Ahora es a doble. Bien, bien, bien. Adiós, Paula. Chao. Adiós, Paula. Adiós, Paula. Cuídate, que vaya bien. Que tengas un buen día. Salva vidas. Sí, se va a trabajar porque no aguanta ya que está aquí gritando… Hombre, normal, normal. Es que claro, es que los partidos de Movistar Koi son difíciles de aguantar, también te digo, eh. Adiós, chao. Y una una deuda sin confortable para Boddy y afro. Dos franceses. Boddy no creo que haga aquí una locura, ¿no? A ver. Es que Boddy… Cuidado con Boddy también. Que lleva un Dita hoy que… Joder. Vaya Dita lleva Boddy. Sonrisita, sonrisita. Sonrisita. Oh… Cuidado. Cuidado, que esto no está ganado, eh. No. No, no, no. Madre mía. Madre mía. No me jodas. Cuidado. ¿Se ha posado el Moli? Por favor, por favor… Esto sigue siendo barra basada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, tío? Tranquilo, tranquilo. Por favor, por favor. Uno para dos, por favor. Zenion, calma, calma. Tranquilo. Llega por… Calma, ¿de qué, Black? Que hemos perdido tres armas por la cara, tío. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Está la ronda. Tranquilo. Dilo, dilo, Pedro, como te salga, va. Adelante. No me jodas, tío. O sea… Es que hay cosas que no… Ya, ya, ya. Estamos revolucionados. Voy a por la comida, que me ha llegado. Let's go. Ahí está. The no-wits. Tremendo. Uff… Vamos a… Ahora… Ya, ya. Ahora… Que no perdamos esta ronda, porque claro, luego en la 12 vamos a comprar… Pues… Nada. Ya, ya, ya. Al economato. Al economato. Pero bueno, meter rondas tal y cómo estaba yendo el bando, tío… No, no. Desde luego, desde luego. Y sobre todo, han metido la eco esa, con la doble estado de AWP guardada y tal, pero… Ya, ya, ya. Bueno… Lo que estamos viendo todo el rato, me parece una locura, es control de medios. O sea, no sé por qué… Hostia. O sea, no lo ha peleado prácticamente en ninguna ronda, ¿no? No entiendo nada. ¿Puedo comprar pregunta? ¿Esa piña de Adams tenía algún tipo de sentido o es que se ha equivocado? Yo creo que quería romper el humo y la ha tirado sin querer mal, ¿no? Yo imagino que sí, ¿eh? Hostia, es que la piña la ha dado a un hido de una cigüeña que estaba ahí en Anciento. Sí, sí. A veces la referencia de la utilidad te arregla un poco. Claro, y la típica, igual haces un jump throw cuando no toca o tienes que tirarla agachado y no la tiras agachado… Y el típico error también de la piña que tiras con mouse1 y mouse2, que es como el lanzamiento intermedio, media distancia, y de repente sueltas uno antes que el otro y te hace… Pues eso. Esto de que se pueda dropear utilidad, mola, tío. O sea, que lo hayan implementado, me mola mucho. Sí, o sea, cambió el juego por completo. Sí. Cambió el juego por completo. ¡Hostia! Máinete. Juan Mati se está pegando unas balas. Va 13-6. Lleva unas ronditas tranquilo, pero ha vuelto por sus foros. Es verdad que de esas 13-5 han sido Lays en pipas, ¿no? Pero… Toma de media ahora de ellos. Pero si así podía, sí, sí. Me refiero cuando lo implementaron en el… En el CSGO. He pedido pausa. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye… El otro día contra Navi no salió. Cuidado. ¡Muy bien! ¡Madre mía! Pues… Bueno, Adams. La ley rumana, la ley rumana, la ley rumana. Siete segundos, siete segundos, siete segundos. Cinco… Cuatro… Tres… ¡Ay, madre… Dos… ¡Uno! ¡Bien! ¡Muy bien, Adams! Ave María purísima sin pecado concebida. Se nos ha parecido la virgencita de Bucarest. Se nos ha parecido. Madre del amor hermoso. El otro día una play muy, muy parecida… Madre del amor hermoso. Y lo ha matado fuera de tiempo, ¿no? Encima. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que Fanatex sí tiene dinero, ¿no? Oye, por lo que sea la zona de Dildo se nos da muy bien. Sí, lo que pasa es que… Lo que te digo, el otro día hicimos una muy parecida contra Navi y… Nos mataron, la verdad. ¿Se ha parado? Sí. Se me paró. Se me paró. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Estoy en Twitch. A ver. Estoy en Twitch, condición en 3 para 3. Joder, sí que vamos a atrasar. ¡Hostia, está bobo! Vale. Dos, uno, cero, nueve, ocho, siete… Sí, estoy Twitch, ¿eh? Luego vamos ahora… …a YouTube otra vez. Dos para tres, va, por favor. Me voy a cerrar la puerta porque los vecinos hoy me van a meter un puñetazo en las costillas, tío. ¡Ay, Mapoz! ¡Mapoz! Se han visto. ¿Mapoz la ha visto? No, no se han visto. Sí, sí, el de Frantic seguro que la ha visto. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. Vale. A QB. Que no tienes a Naruto. Que la vigencita de Guadalupe les guarde y proteja manos en la generación múltipa… ¡Ah, vale! Detectado. Vale. A una bala. Le ha pegado el like shot. Muy bien. ¡Choff! 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 Desde la línea de siete, Alejandro Fernández, quejo… De un dos a cinco a un seis, seis, se lo compro siempre, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué locura! O sea, yo decía que con cinco estaría bien, seis… Vuelvo para YouTube, vuelvo para YouTube, sí. Eh… ¿Cómo vamos? En pipas, uno de nueve, ¿no? ¡Uno de nueve en pipas! ¡Podríamos meter una, por favor, chavales! Estaría muy bien. No creo. No creo. Excesivo. Es darle poca ventaja al rival, no me gusta. De todas formas, todo hay que decirlo, ¿eh? El bando… Es verdad que lo hemos arreglado mucho, pero es bando bueno de Fanatic, ¿eh? Ese seis, seis. En principio, ¿o qué, Pedro? Y sobre todo que… O sea, cuando ha pedido la pausa de Longe lo hemos dicho. Ya. Que hemos weado un par de rondas. Incluso… Luego no nos ha pasado factura, por suerte. Pero… Por suerte… Y no… No me lo estoy inventando. Es que Adams ha ganado la ronda aquella fuera de tiempo, que mata a Afro, casi el uno para uno, que decía Sergio que estaba rezando a la Virgen. Pues… Si esa ronda la perdemos, en la doce hubiéramos tenido una compra de mierda por el cinco para dos en el que casi cero weamos. Entonces… Hemos hecho un CT bastante raro, la verdad. Ya. Pero bueno… Pero bueno, lo hemos salvado. Sobre todo por lo que decíais, que el parcial era muy negativo y no se hemos vuelto a recuperar. O sea, este equipo es que es una pasada en ese sentido, tío. Yo… O sea, el mental de este equipo… Yo, de verdad os digo, no he visto nada de igual, ¿eh? Ya, es una locura. Ah, pero te estoy hablando ya de los Navi, Face, G2, Fanatic, históricos. Yo no he visto un mental así. Porque son equipos que ganaban porque eran mucho mejores y sí, bueno, alguna remontada, tal. Pero esto es para vos, tío. Constantemente yendo por detrás dándole la vuelta a los partidos. O sea… Anímicamente, psicológicamente, es uno de los equipos más fuertes que he visto en mi vida, tío. Vamos, chavales, va. 6-6, pipas, coi pipas, coi pipas. Es verdad… Es verdad que perder pipas nos está trayendo suerte. Pero bueno… Ya, bueno. Ayer ganamos una y tampoco nos fue mal, ¿eh? Ayer ganamos una y tampoco nos fue mal, ¿eh? A ver si va de ellos en medio… Hostia. Bueno. Bueno. ¡Bueno! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La importante! ¡La importante! ¡La importante! ¡Claro que sí! ¡Dos de diez! ¡No te lo creo! ¡Dos de diez! ¡Dos de diez! ¡Dos de diez! ¡Qué fumada! ¡Un deseo! Hostia, qué fumada. Esto es como el Cometa Halley, tú. Ha pasado una vez cada tropecito en mil años. ¡Dos de diez y celebramos! ¡Dos de diez y celebramos, chicos! O sea… También te digo, es lo importante, eh. De terror en Anciente. Hostia. Y en el mapa que te puede llevar al mayor. O sea, es que mejor momento no había. Hostia, como… Delonge está completamente drogado, eh. La reacción de Delonge, que es nuestro entrenador, detrás de Mopoz iba completamente loco. Pero que antes, cuando Mogan al mapa, se ha puesto a dar puñetazos en el aire como si subiera la velada. Que Eloy va así 24-7, eh. O sea, Eloy es… Es cine. Bueno, hay cuatro en Cueva. Los mineros. Minando en el Minecraft, en el Hunt and Run. Soy minero. Adiós. Buah. Una. Qué bien lo ha hecho Mopoz. Qué bien lo ha hecho Mopoz. Qué bien lo ha hecho Mopoz. Qué bien. Es que él es Jesucristo, Mopoz, tío. Es que… ¡Estrena esto! ¡Estrena esto! Es algo super sencillo, que parece algo muy básico. Pues hay gente que no lo hace. Que se queda ahí soltando la manguera de McTain, le comen tres tips y una pipeada. Y Mopoz ha ido aislando duelos uno a uno porque es muy bueno. Tactical de Fanatic, eh. Hay miedo, eh, hay miedo. Que se acaba de hacer Mopoz. Pues un 4K, 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 4K. Eh… Lo voy a decir, expresión que la odio, me la pela, ronda bisagra. ¡Oh! Me la pela, no lo voy a decir más en todo el día. Ronda bisagra de cojones. Vaya puta expresión de mierda, pero ronda bisagrón de época, eh. Ronda bisagrón, eh. Sí, sí, sí. Te voy a tirar una costa. Pero… En este equipo no existe ronda bisagra, eso sea rollo. Ya, la verdad es que… Ronda viagra, eh. Desafiamos la lógica del Counter Strike, eh. Ronda viagra, eh. Ronda viagra totalmente, eh. Viagrón, eh. Viagrón de época, eh. Por cierto, chicos, esto ya os lo digo a título personal. Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo y que estáis apoyando. Récord oficial de nuestro canal de Twitch. Estamos con 21.700 personas. A las 2 de la tarde, un viernes. Muchas gracias. De verdad, os quiero un montón. Muchas gracias, chicos. Os lo agradezco mucho. Seguimos. Se me ha parado. ¿Se os ha parado? Joder. YouTube va como… Me voy a Twitch. Vale, lo hacemos en Twitch. A tomar por el culo. 3 para 3. Mienteme, miente Serra. Madre de Dios, como a YouTube tú. Está todo MVP. Eh, ¿cuánto de…? Eh, 8, 7… 7, 6… Vale, vamos igual, locos. Lo dejamos en Twitch, chicos. Lo dejamos en Twitch, chicos. Lo dejamos en Twitch. Vale, ahora se va. Grande la gente de la TAM, que estáis por aquí, joder. Sois muy grandes. Y los de España igual. Y de Australia y de Corea, donde seáis, coño. Molaría que alguien estuviera viendo el partido desde un país super random, ¿sabes? Típico que nos dice ahora de Botswana. Yo qué sé. Una cosa así. Capital Gaborone, por cierto. Es la granada que ha metido, loco. Ay, ay, ay. Uno en Cueva. Bien, Adam. Oh… Bien. Hay un Eiffel Haibana. No. Ay… Uno para uno. Oh… Ay… Tienen AVP, loco. En ti. ANT. Vamos a forzar, eh. Sí, yo creo que sí, eh. Quitando cuatro armas… A ver, no teníamos mucho dinero tampoco nosotros. Es que lo de no plantar… Voy a hacer un pause and play, que creo que va un pelín adelantado. Vamos. Eh… Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. ¿Qué tal? Bien. Tom. ¡Ay! No lo he visto por el humo de milagro. Una… Dos. Mierda. Hay que pegar la apuñalada por aquí, claro. Seido sanando rampa. ¡Bueno! Son ocho. Bof. No lo ha visto. Hostia. No lo sabe. No lo ha visto. Ahora sí, porque ha tirado el humo. A ver, es una posición típica, ¿vale? Buena. El Matis. Vaya ego tiene este tío, se está abriendo este tío como un animal, eh. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Hostia, si vamos por medio para A es una locura porque Krims tiene la espalda, pero no le serviría para nada. ¿He dicho 6 y 2? Ah, me la he fumado. Has dicho 6 y 2. ¿Por qué he dicho 6 y 2? No te doli puta idea. Tú solo piensas en Bogdan ahora. ¿Por qué cojones he dicho Bogdan, tío? ¿Qué cojones? Hostia, la regina que me voy a jugar en Icebox luego va a ser histónica. Perdón. Llegan un pelín tarde, eh. Bueno. ¿A Krims llama 2 y 2? Tienen kit en Afro. Lo que no tiene es mucha utilidad, eh. Bueno, contienen una piña solo. Una cosa. ¿A Krims llama 2 y 2? Fuera coñas. Eh, a Matis. Ah, joder. ¿Se ha parado en Twitch? Sí, sí, tío. Y se está parando en todo el rato. Ahora ha vuelto. Joder, lo de PGL es sin fumar, eh. Madre mía. Qué compañía. Eh… No sé cómo vamos de tiempo. Esto es justa de jugar dos en Donuts. Se me ha vuelto a parar. Oye, Twitch es una mierda. No, no es Twitch. No es Twitch. Cuidado. La quitan. ¡Buena! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué rondón! ¡Este es un Salomón rondón, eh! ¡Y tienen eco! ¡Y tienen eco! ¡Qué puta locura, tú! ¡Y tienen eco! ¡Y tienen eco! Este es loco, eh. Es muy heavy, loco. Eh… ¿Volvemos YouTube o aguantamos aquí? Es que va igual de mal en todos lados, ¿no? ¡Qué putísima animalada, cabrón! ¡Qué putísima animalada, tío! ¡Va, por favor! En teoría es eco de ellos ahora, ¿no, Pedro? ¡Sí, sí! ¡No tienen dinero! Sí, sí. Se supone que sí. Va, cuatro más. O sea, antes que hemos quitado cuatro armas que han guardado la VP, pero ahora hemos quitado todas, o sea que… De hecho, es full eco, ¿no? O sea, no tienen… Un USP. Un USP es y una flash para hacer una micro. Y esperemos nos salga. Pero una cosa, no sé quién ha sido el call, pero el de irse para y que Crim no haya ganado nada con toda la info que tenía ha sido increíble, eh. Bien. ¡Qué día de esta dodo! ¡Qué día de esta dodo! ¡Dios mío! Bueno, de todos en general. Qué bien los chavales, tío. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué antieco de manual, tío! ¡De manual! Y flawless. Y una cosa. ¡Bah! Ya, Fanatic, no está jugando tan disciplinado, eh. Están tomando riesgo de vez en cuando que no les está saliendo bien. Eh… A 3D Mayor. Ojo que se me llena un poco la boca al decirlo, eh. 3D Mayor. Qué fumada, tío. De nada más. De nada más. De nada más. De nada más. Pero están haciendo esto. De pie por pie, rato por rato. Securando… Un objetivo que ha sido estable. O que era solo un sueño. Podría ser lentamente una realidad. Para Movistar Coi. Han tomado ahora medio de locos, eh. No hay nadie, nada, de hecho. Bueno. A ver. Tres más. Y no jodemos más. Si tienes que dejar alguna bomba libre en este mapa, siempre… Bueno, esa flash, tremenda. Si gana Coi se clasifica, sí. Si gana Coi me hago una paja en directo. ¿En serio? No. Ah. Premio castigo, ¿no? Pues vamos a ir para A, eh. Sí, sigue vendiendo aquí Biblias Motos, el bueno de Mopoz. Biblias Motos. Ha enganchado a tres. Y bueno, queda un tío en medio de rotación rápida y está ya Afro preparado para la entrada. Bueno. Está la C4 completamente sola, está todo. Buah. Bueno. Bueno. Tres tíos en medio por parte de Fanatic, joder. Hay uno… Miramos a Mopoz del hurqueo, eh. Hay una liada ahí en… Nadie le va a mirar atrás. En todo caso, el dos, pero el dos va a llegar tarde. Lo mira el uno. Bueno, no pasa nada. Calma, calma. Es un tres para tres, se puede ganar. Pero queda poco tiempo y estamos obligados a acabar en A, eh. Están todos… ¡Buena! Se ha cagado encima. No, ese no lo esperamos, por favor. ¡Bueno! ¡Se ha cagado Kripp! ¡Buena! ¡Se ha cagado Kripp! ¡Buena! ¡Buena! ¡Grítalo, grítalo! ¡Qué cojones! ¡Hostia! Están cagadísimos los de Fanatic. Por favor, ahora hay que pegar el palo. Es que ese tío tiene pagalones que todos… No, pero… Pero que no se levanten. Estaba flasheado, creo. Que no se levanten ahora. No, 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 que no se levanten ahora. ¡Se ha cagado! Vale, se ha cagado. ¡Buah! ¡Kripp, cagón! Que no se levanten ahora, tío. Lo importante ahora es que no se levanten, tío. ¿Tú crees que estaba pegado? Sí, o sea… No estaba full blind, pero un poco ciego sí estaba, eh. Bueno, ciego sí, porque no ha dado ni una. Ya, también. ¡Let's go! Avisamos a todo el mundo. Pase lo que pase, ganemos o perdamos. Cuando termine el partido, que ojalá sea dentro de muy poco, habrá entrevista con los jugadores en directo desde Rumanía. Vamos, chavales, va. Vamos, chavales, por favor. Ronda Viagra, eh. Esa hay que meterla, por favor. No sé si estaba cegado porque no tenía la mano, eh. Y nos ha marcado un pelín. No estaba full blind, pero yo creo que sí estaba un poco ciego, eh. Vamos. Es un equilibrio 2K de ellos, eh. Es un equilibrio 2K de ellos, eh. Y no le queda timeouts a Fnatic. Bueno, cegado uno. Oh, bueno, va, está bien. Bueno, 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 bueno. Bueno. Quieren coger el arma, quieren coger el arma. ¿Qué no lo hagas a ver? Timo Pod lo sabe, pero claro, si le hacen un sandwich… El problema es la bomba donde está, eh. Este modestado sí muy bueno, para que no pushara el de rampa. Pero bueno. Hay dos tíos en Donut. Es complicado esto, eh. Uf, se puede complicar mucho esta bomba. Cuidado. El timing, el timing, el timing. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Tienen un AK. El midi tiene un AK. Me ha dado miedo cuando nos hemos puesto los dos en fila. Jazz, esta es la kill. Esta es la kill, por favor. ¡Vale! ¡Dale! 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 ¿Cómo van, tío, los portugueses hoy, eh? ¿Cómo van? Jazz no ha tenido un buen vértigo, eh. Sinceramente, para lo que es Jazz… Tío, es que no me lo puedo creer que esté pasando esto, tío. Me parece tan… ¡Gal, caray! Me parece tan surrealista que estemos en esta situación. Va, 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 va. Cerramos esta y una más. Cerramos esta y una más. Cerramos esta y una más. La siguiente tienen full value, obviamente, tío. Sí, sí. Ah, no sé si full en el sentido de que… Igual Afro aún tiene OP, pero imagino que sí. Eh… Coger a AK y seguir a guardar 100%. O sea, no pueden no hacer otra cosa. Sí, ya lo más inteligente. A guardar. Una más. Una de Mayor, por favor. ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena! ¡Bien! ¡Wow! Cinco puntos de Mayor. Cinco puntos de Mayor. Una ronda… Buah, qué locura. Para hacer historia. Cinco puntos de Mayor. Una más, por favor. Una más, por favor. Vamos, chicos, vamos. Una más y no jodemos más. Adam iba 1-7 y ahora lleva 21 pepos. No estamos hablando tampoco de eso. Una más y no jodemos más, por favor. Nah, eh… Hoy hay que hablar bien de los cinco. O sea, el que más bocas ha caído seguramente sea este Dodo, que había que echarle. Pero los cinco han estado increíbles. Pasa lo que pasa. O sea… ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Retrasados. Hay problemas de compilación. Tranquilo, Sergio. Ya está. Es solucionado. Avanza, Adam. ¡Que los hackean! Hackeo, ronda para Fanatic. Clasificación, el mayor para la… O sea, Adam se ha colado, eh. Ya, la verdad que si no se han hackeado, chicos. No se han hackeado. O sea… Que Adam esté en el spa, un CT a 1 minuto 30 de ronda. ¿Qué cojones es? League del hackeo, eh. Está muerto, obviamente, ¿no? ¡Claro! Cinco para cuatro. Ahora, ahora, la apuñalada este, la apuñalada este… ¡Buena! No me lo creo, tío. Va, 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 va. Por favor. Hay alguien matematis. ¡Mapos! ¡Mapos! ¡Vamos, Adam! No me lo creo. ¡Qué mapa, Adam! ¡Cuatro para dos! ¡Cuatro para dos! ¡Cabeza, cabeza! Hostia, ¿dónde está Mopos? Mopos está en CT. Tiene que venir Mopos ya… Mopos, corre, por favor. Mopos, corre, por favor. Mopos, pilla un portal, tío. Esto no es vain, ¿no? Mopos, corre, por favor, un TP. Puta madre. Bueno, es un dos para tres. ¡Mopos, corre, coño! Ahí va. ¡Ah, no! La tiene plantada para Dildo. Mopos va a ir por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, 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 medio para Dildo. Ya, ya, pero que llega tardísimo aún así. O sea, no me jodas. Por favor. No tienen defuse, eh. ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Vamos! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué bonito el abrazo entre Delonge y David, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué puta locura, cabrón! ¡Iberian Family! ¡Iberian Family Vice! ¡Se pone a llorar esta Dodo, tío! ¡Se pone a llorar esta Dodo, tío! ¡Qué grande! ¡Estado llorando, tío! ¡Estado llorando, tío! ¡Estado llorando, tío! ¡Y Rachel llorando también! ¡Qué puta salvajada, cabrón! ¡Que somos equipo de Facebook! ¡Qué bonito! El C se le debía un hasta-do de todas formas, eh. ¡Hombre, por supuesto! ¡Llamo por la firma! ¡Kini, Kini MVP, eh! ¡El mental de este equipo, tío! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué personas viendo esto! ¡Qué animalada, tío! ¡Qué puta animalada, tío! ¡Bravo, gente! ¡Qué guerreros! ¡Chicos! ¡Felicitad a todos! Vamos a poner tuit ahora mismo de todos, tío. ¡De longe llorando también, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué locura, chaval! ¡Va! ¡Pegatinas de Movistar Koi, tío! ¡Madre! ¡Uh, uh, uh! ¡Hostia, la sonrisa de David, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Bueno, Frank, tenéis otro chance. No pasen nada, chavales. Oye, os he tocado contra Movistar Koi. ¡Qué locura! Chicos, apoyad a los jugadores porque esto no se consigue todos los días, amigos y amigas. No, no, no. Pero es que, Xenium, ahora vamos a ponernos a hablar de esto, ¿eh? ¿Cuál es? Es que me parece tan surrealista. No, no, es una locura, tío. De los años, los años que tú, sobre todo, habrás seguido Counter Strike, tío. ¡Qué locura, cabrón! Yo desde 2001 viendo este videojuego, ¿sabes? Desde 2001, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Qué bonito, joder! Chicos, ¿el tweet de Just cuál es? Que no lo tengo por aquí. Just CSGO, creo que es. Te lo miro. Te lo miro en un segundo. Just… ¡Qué locura! Estamos en Copenhague. No tiene sentido. No, 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 no. Y yo lo he dicho y lo he prometido. Voy a ir a Copenhague. ¡Qué locura, tío! Me voy a plantar ahí, pero vamos. ¡Qué locurón, tío! ¡Qué locura, cabrón! ¡Buah! Esto es una pasada, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura, cabrón! ¡Sí! Ahora os llevo a todos, chicos, dejadnos recedar. Eh, gente, gente. No sé por qué ha habido dos chicos que habéis donado 25 y 20 subs. Eso es historia. ¡Ey! Muchas gracias por las sub regaladas. Gracias a todos los que estáis por aquí. Estáis completamente locustados. Me dan hasta ganas de llorar a mí. No lloro con nada. ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué barbaridad! Lo de que… CSU, pero con dos T's, Sergio. Ah, vale, voy. Boa. ¡Rachel, qué cojones es esto! ¡Ugh! ¡Hola, hola, 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 hola! Esperad, chicos, os ponemos… Esperad, un momento, un momento. ¿Qué cojones es esto, tío? Sois históricos. Os amo… No puedo darle al botón, me tiemblan mucho las manos. Os amo. Sois increíbles. Mapozole tus cojones, tío. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena, chicos. ¡Grandes hostias! ¡Grandes! Enhorabuena, chicos. Sois hecho historia. ¡Qué grande sois, cojones! Grandes, coño, tío. Vaya guerreada, tío. Grande del onge, joder. Enhorabuena a todos, de corazón, eh. Los que faltan están en una entrevista con PGL. Quería hacerlo con todos, pero si no, tardaremos mucho. No, pero… ¡Lo hemos hecho, chavales! ¡Lo hemos hecho! ¡Qué grandes sois, tío! ¡Vas a tener vuestra firma por fin! ¡Después de la robada! ¡Perdón! ¡La puta firma! Sí, por favor. Vente aquí, además, rápido. No, no, que estoy llorando mucho. ¿Cómo cojones, sabéis, remontar el vértigo, hijos de puta? Porque somos del Real Madrid, ¿no? Porque hasta el final… Hasta el final. Claro, pero enfócate tú solo. Así mejor. Hostias, chicos. Estoy sin palabras, la verdad. Es que es un sueño cumplido para nosotros y un sueño para toda la gente también que nos apoya, ¿no? Esto… No sería posible sin todo este equipo que tengo, sin todo el staff. Sería imposible. Tengo unos jugadorazos y… No sé si me lo merezco, pero… Sí, joder… ¡No te lo vas a merecer, loco! ¡Pum! ¿Cómo no te vas a merecer, reloj, cabrón? Nada, currazo, chicos, la verdad. Es que… Es que… Es que lo habéis vuelto a hacer, hijos de puta. Es que no tiene sentido, tío. O sea… Encima… Es que… No sé qué decir, o sea… Lo hemos vuelto a hacer y ahora… Ahora no nos van a robar las stickers, porque son unos ladrones. Menos mal, tío. Pegatinas de… Pegatinas de Mopoz y David, por favor. Mopoz, quítate la camiseta en el stage del mayor. Que no tenga sentido, Mopoz, tío. Yo no me fío. Hasta que no ve a la chica no me fío. Mopoz, quítate la camiseta en el stage del mayor, va. Que no tenga sentido, Mopoz, tío. Sí, camiseta… Quítate la camiseta en el stage del mayor, tío. Que no tenga sentido. Bueno, lo haré si… Cuando ganemos. Escuchad, un momento. Os digo una cosa. Vais a ver la mejor firma que se ha visto en todo el CS. ¡La tienes ya preparada! Hostia, que dios nos lo saben. Vais a ver, es la mejor firma que se ha visto en todo el mundo. Escúchame, Mopoz, ayer me lo dijo la idea en el Steam. Me vino y me dijo la firma de Mopoz te va a encantar. Me metí un hype que flipas, cabrón. Claro que va a encantar. Una cosa. Fuera coñas. Pensar en cosas que ahora con la actualización de los stickers se pueden hacer barbaridades. Darle una vuelta que podéis hacer stickers… No, no, ya están enviadas. ¡Están enviadas! Hostias. Se envían antes de venir aquí. Oye, una pregunta que quería hacer, Delonge, porque te hemos visto abrazar a esta Dodo, que a esta Dodo ya sabíamos también que el CS le debía una por lo que pasó en su día. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué habéis hablado en ese abrazo, tío? Estabais los dos prácticamente llorando. Nada, yo le he dicho que se iba a cerrar el círculo aquí. Se lo llevo diciendo desde que nos metimos al closet que el CS le debía una y que hoy vamos a cerrar el círculo. No se lo merece. No se lo merece. ¿La jugada ayer en Inferno contra Night Pandas? ¿Qué me dirías? ¿Qué cojones es, tío? No sé. Mi equipo es una locura. La verdad es que no sé qué deciros. Y nos querían echar por unos chetos. Estoy sin palabras. Es que hemos hecho la de Bennett. Hemos hecho la de… Vinimos como reserva y nos fuimos como… No sé si como leyendas o como challenger ya, pero como me vaya ya como leyendas yo que sé, hago un mortal ahí ahora mismo en el lobby, yo que sé. No sé lo que hacer. ¿Eh? Que si es de un mortal se nos mata. Sí. Bueno, pues ya está. Habéis conquistado a Bucarest. Y bueno… Los siguientes Copenhague, chavales. Sí. Joder, qué alegría, tío. Muchísimas gracias a todos vosotros también por haber estado haciendo el streaming, por haber estado con nosotros, por habernos apoyado, a toda la persona que ha estado hablando, escribiendo por Twitter y dando todas las interacciones que nos han dado. No nos hemos visto en una de estas en nuestra puta vida. Bueno, y ahora ya verás. Y ahora ya verás, Mopo. Y ahora ya verás. Vamos por primer major de Counter 2, eh. Que esto se dice pronto, tío. Es una energía, es una energía de verdad, que lo hemos hablado, no hemos sentido algo así en la vida. Y eso nos ha dado una energía que es imposible describirla. Y lo que queda, Mopolino. Y lo que queda, tío. Y bueno, por poneros un poco en contexto, no estoy muy convencido de lo que voy a decir, pero ya sabéis que ahora podéis entrar a leyendas. O sea, no se sabe si entráis a leyendas o aspirantes. Ha dicho Delonges que iba a dar un mortal que no lo haga. Delonges, no te mates. Hay que llegar a Copenhague. Sea Challenger leyenda o a su puta madre. Bueno, yo os digo una cosita. Delonges se tiene que rapar el pelo. Es verdad. ¡Oh! ¡Oh! Este flequillito golfo ya me lo quito por Copenhague. Flequillito golfo. Sus entrenadores suelen ser calvos, entonces le hemos dicho la quinta del todo. Es verdad. El Taz ahora viene calvo, Galder pues bueno, y yo pues… Ahora me toca ser calvo a mí también. El Leo se ha rapao. Yo creo que Kuben está calvo también. Yo creo que le toca. Me toca. Me toca. Y el de Vitality… Y ni di algo, cabrón. Di algo, perro. Es muy guapo. Muchas gracias a todos. ¡Olé! No está siendo la óptica. Y ahora… Ah, bueno. A mí me están diciendo si BetBoom gana Na'Vi, sois leyendas, ¿vale? Independientemente de cómo queda el Facebook. ¡Vamos, Zor! Caíron en mi jugar favorito, chicos. A mí me daba igual. Yo voy diciendo que me voy a venir al torneo. No me da igual. 3-0, 3-1, 3-2, leyendas, challenges, contenders. Me la da igual. Si lo que quiero es estar. No, yo creo que… Lo que quiero es ser más pegatinas. Pero Mopoz 3-1 es haber hecho top 5 en el RMR, cabrón. O sea… Vamos a ver, ¿eh? Es que es histórico. En un RMR con Na'Vi, con Virtus Pro, con Facebook. No, no, no. Es que el grupo… El grupo cabía. Y en el closet… Y en el closet nos ponen al niño endemoniado y después… Es verdad. Que viene también con un proyectaje, ¿sabes? Y en el Open al Cheto. Y en el Open al Cheto, eso sí voy a decir. Y en el Open Area OG que iba pues eso, con el cuchillo de la mano en pipa, ¿sabes? El camino… El camino no ha estado mal, nada más. No ha sido fácil, no. Es de película, es de una peli. Total, total. ¿Y cuáles vuestros planes a partir de ahora? O sea, hasta Copenhague, ¿qué es lo que vais a hacer? Exitar Bucarest. Que los saque de fiesta en una discoteca. Ya les he dicho que vacaciones de seis días, porque se lo merecen, así que… ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Yo me voy a esquiar. Se va a esquiar y a ver si organiza algo con los otros y lo mismo, lléguense. Nos vamos por ahí. Vale, mira… ¡Francí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Portugal, carayos! ¡Portugal, Portugal! ¡Portugal! ¡Linco, un beso! 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 ¡En el mayor te vemos! ¡Ya te lo digo yo! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Adans! ¡Cumplices tu promesa, eh! ¡Podemos ser leds, chavales! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Y esto para todos! ¡Let's go! Para todos los que habéis empezado a jugar el PS. ¡Nunca dejéis de creer, chicos! ¡Ahí está! ¡Nunca dejéis de creer! ¡Somos alpefica! ¡Alpefica! A ver, los voy a relajar un poquito, ¿vale? Porque hay más partidos jugando y aquí tenemos una fiesta montada tremenda, ¿vale? ¡Somos hooligans, Raquel! ¡Somos hooligans! Tranqui, tranqui. ¡Un besito muy fuerte! ¡Chao, un besito muy fuerte! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Tienes gente jugando! ¡Qué… Vale. ¡Chao! ¡Un besito, Rachel! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Qué puta fumada, eh! Hemos hecho… ¡Hora de mía, tío! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué cojones…